¡Hermosa! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Pero viendo aquí! ¡Muchas hermosas! ¡Qué lindo que estás! ¡Gracias! ¡Ya me gusta esa venta! Me gusta, porque ya me gusta la pica entre hermanos... Vinieron acá a las escuderos. Les fue muy bien, eh, a las hermanos. Sí. Las repunté mucho. Tenían problemas de bailar. Las mediques, sublingual. Todos sublinguales. Todos sublinguales porque... ¿Vamos mejor de lo que entraron? Sí, sí. Podríamos decir que sí. Podríamos. ¿No está chequeado todavía? ¿No está chequeado todavía? Algunas recetas para mi hermano. Mira, estamos encomendando. Estamos en... ¡Buenas onda, buena onda! ¡Que meta y ponga! Sí, sí. Los chicos que trabajan las redes, los pimpis. Ellos son el dúo latinoamericano más exitoso de la historia. En tres décadas de carrera recibieron 95 discos de oro, platino o diamante. Vendieron casi 30 millones de discos en todo el mundo y compartieron la escena con los más grandes. Se presentaron en los escenarios más prestigiosos del planeta y fueron junto a Sandro los únicos argentinos que llegaron al Madison Square Garden. En el año 2016, Jennifer López y Marc Anthony cerraron los premios Grammy cantando uno de sus temas. Hace 36 años que se pelean sobre el escenario y, sin embargo, todavía siguen juntos. Ellos son Lucía y Joaquín Galán. ¡Pimpinela! ¡Bravo! 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 Te digo no a tanto material, de verdad. Es muy complicado hacer un informe de ustedes dos. Es muy complicado. Jennifer, ¿pagó los derechos? Estamos en eso. Estamos en eso. Claro. Estamos en eso. Estamos atentos. Omar, o Marc o Anthony. A uno de los tres ¿Cómo fue? ¿Pinieron permiso? Fue muy divertido porque nos llegó Teníamos como una idea De que iba a salir Olvida me pega la vuelta en el disco de ella Pero lo de los Grammy no Entonces el día anterior nos llega una carta De Estados Unidos para que autoricemos Y nosotros pensamos, mirá si llegamos a ser dos loquitos Dicen, no, no te autorizo nada ¿Sabés qué? Porque odio a Donald Trump Por ejemplo Sí, el día anterior Llegó, firmamos y salió el día siguiente Y fue una emoción linda A mí, hoy estamos viendo, pero una bomba total Ellos dos cantando Y ahora estábamos viendo ahí en las redes Un concierto que dieron En Dominicana Cantando el tema Y el estadio entero cantaba la canción Entonces yo le digo a ella ¿Pensarán que la gente la empezó a conocer Desde que ellos la cantan? Porque te agarra un poco de cosita Y bueno, algunos sí, los más jovencitos tal vez Todos los dominicanos la cantan hace 30 años ¿Me entiendes? Pero bueno, ¿eh? Pero no, uno no realmente sin lugar Todo bien, Joaquín Todo bien Bueno, oíme Acá la doctora te va a ayudar Estamos en terapia Ya vemos distinta actitud corporal Ella como relajada, entregada Usted más contenido Don Joaquín Yo me pongo donde ella me deja No, fue al revés Él se sentó y yo me acomodé Sí, es verdad ¿Usted doctora lo vio? Sí, yo chequé ¿Esa es la dinámica de la relación? ¿La dinámica? Claro, ella se pone donde vos la dejás Te dije que iba a ser así No, ella la inquieta La inquieta Pero sí, es muy inquieta Yo me pongo en el lugar que me corresponde Y que me gusta ponerme No dijo nada No dijo nada, pero sonó hermoso Pero quedó muy bien De hecho, usted escribe las canciones Yo escribo las canciones ¿Y la inspiración cuándo llega? Y llega acá, sentado Horas, horas, horas Hay una conducta, digamos Hay una conducta Son seis meses al año Para hacer un disco Todas las noches Cuando no hay show En casa Hasta que aparezca algo Y Lucía pues Tanto tiempo para escribir esto Yo lo hubiera escrito en un minuto Llega, se la muestra Y me dice No me gusta, yo no lo canto Y ya está Y después Una semana Dos semanas componiendo Y en un minuto te dice Muy bien Muy criteriosa Muy criteriosa Esto no te lo canto Y no te lo canto Amotinate, te amotinás Obviamente Y no cante Mirta Si no que tanto le gusta Claro, claro, claro Es una fascinación que tiene Mirta Sí, sí, sí Me encanta Sí, sí, le encanta Me encanta Y además que lo bien Como en ropa de cocot Como dice ella Con una batita En la casa Sí, sí, sí Ella dice que los tiene Los tortura hasta las cuatro O cinco de la mañana Repasando ¿Hay algún tema Que ya están como agotados De cantar? Agotados no El tema de actuar Cada canción Te ayuda mucho Porque a la hora Por reinventarlo Lo reinventás Entonces en ese momentito Aunque ya sea la vez número dos mil Que cantás Uno u otro La gente Lo vive por primera vez Nosotros Tratamos de buscar Ese personaje Que nos recicle Con movimientos distintos Con caras diferentes Buscamos cada uno Yo por lo menos Intento que no Que no me agote Que no me canse Bueno, así En esto de la actuación Hicieron una novela Duende Azul Sí, el Duende Azul En el 87 Un año entero Filmando Entre Miami Y Buenos Aires Y los pitufos Ponel Como el Duende Azul Claro Duende Azul Y los pitufos Exactamente Fue como la precuela La pitufina Claro Pero les gustó La dinámica ¿Algían eso tal vez? Sí, a actuar Le gusta más a Lucía Sí, Lucía Es muy activo Su ámbito A mí me fue un poco Más cansador Porque fue un año entero Se filmaba toda en exteriores No pudimos hacer Nada más que filmar No había ningún show Y a mí me gusta más la gira Tenías como abstinencia De show Tenía abstinencia de gira Sí, sí, totalmente ¿Y es verdad Que les propusieron Hacer una novela En Alemania Pero tenían que hacer De pareja? Un alemán Sí, sí Nos ofreció muchísimo dinero Teníamos que hacer De pareja Tenían que besarse Sí O sea que no No daba No Todo tiene un límite ¿Y ponían más plata? Tampoco Me iba a alcanzar Toda la plata Para ir al terapeuta Psicoralista Antidepresivo Teníamos que pasar Horas con vos Pero mira que cochino El alemán Cochino Y buscaba el morbo Ahí Sí, sí, sí Sí, sí Allá sí son Por allá Viste Y cómo surgió La idea de escribir La verdad Estoy chocha Porque todavía No la leí toda La arranqué Me llevó a casa La verdadera historia ¿Cómo surgió? La editorial Planeta Bueno, el año pasado El último trimestre Nos propone Hacer eso Ya lo habían hecho Con Cacho Con Agente de Soda Con Zeta Con Palito Y luego Bueno Nos comentan un poco El concepto Que es que Figuras populares Cuenten su historia Desde otro lugar No tanto Desde el lugar Artístico Y eso fue lo que nos convenció Porque nos parecía Bueno Divertido Distinto Contar cosas Que nunca hemos contado Personales De las raíces De la infancia De España De Argentina De cómo surgió esto De por qué dos hermanos Cantan estas canciones Y está bien Porque la propuesta De la Lucía Escribe su parte Y yo no tenía ni idea De lo que escribía ella Y yo escribía mi parte ¿Y qué te sorprendió Del relato de Lucía? Uf ¿Tenés tiempo? No Me sorprendió Cómo se jugó En todo lo que escribió Entonces cómo Yo decía Por momentos Mirá que es un libro No es una sensación De terapia Me parece una catarsis Esto Pero me pareció Que eso Que terminó siendo Porque yo lo leía Al final El borrador Ella leyó lo mío Yo lo de ella Ya no había tiempo Para ¿Te emocionaste? Sí Hubo partes que sí Porque Hombre, mujer, hermanos Ante situaciones Difíciles Familiares Después de tantos años Ver cómo cada uno Elaboró Eso que vivimos juntos En casa Estamos hablando Del papá de ustedes El alcoholismo Y situaciones Que desconocidas ¿No? Hasta el momento Lucía Y te dio ganas De compartir esto Sí Porque creo que Esa era la propuesta Más que nada Por parte nuestra No hacer un libro Para hablar Solamente con una gacetilla De las cosas que hicimos Claro Sino que Sentíamos que Si contábamos Nuestra verdad De este asturiano Que era maravilloso Que era un ser maravilloso Generoso Buen padre Pero que tenía esta enfermedad Que era el alcohol ¿No? Entonces Si transmitíamos Si nos abríamos En este sentido Tantos y tantos Por ahí adolescentes Que creen que su vida O su futuro Está truncado Porque tienen familias Disfuncionales O porque O porque no se hallan O porque no son unidos Decirles que sí Que todo se puede lograr Con el trabajo Con el esfuerzo Con la unión De la familia Y atravesando Situaciones dolorosas Y difíciles Como cualquier familia ¿No? Entonces Nosotros hicimos eso Tenemos seis años De diferencia Cada uno vivió Esos momentos duros Familiares De distinta manera Y eso es lo que refleja Un poco el libro Y ese es el mensaje Que queremos dar Y una mamá muy fuerte ¿No? Una mamá un poco La musa inspiradora De este dúo Y que sostuvo también Me imagino En estos momentos Tan complejos ¿No? La familia Sí, sí, sí Mamá obviamente Fue como el bastión ¿No? El papá Era un inmigrante Español Asturiano Que llegó acá Como tantos y tantos Con ánimo De trabajar Y de criar su familia Y bueno Con esta debilidad Pero nunca dejó De trabajar Y nunca dejó De preocuparse Por nosotros Y de darnos Lo que podía Y hizo lo que pudo Como tantos ¿No? Como nosotros también Y mamá siempre Era la unión Entre los cuatro Y por eso a veces Creo que este libro Define un poco Por qué también Somos tan unidos Nosotros Y también el hogar ¿No? Estoy viendo fotos También Lo que representa Para ustedes el hogar Y tal vez Se empieza a comprender También un poco más Sí, sí, sí El hogar más que nada Surgió en los 90 Cuando estábamos de gira Y Joaquín Bueno Tuvo la idea De Siempre viajábamos Orfanatos Hospitales De gira Y él dijo Bueno ¿Por qué pensamos algo Para hacer nosotros Y devolver un poco Todo lo que la vida nos dio? Así que bueno Ya son 20 años Sí, mucho tiempo 20 años ya del hogar Pasaron más de 500 En adopción Y ahí seguimos Día a día Con la lucha Para que cada vez Los chicos estén menos Que se cumpla La ley de adopción Que se cumpla La ley De los derechos Del niño Y bueno Trabajando en todo eso Y también En los últimos días También se escuchó Una aclaración tuya Respecto a tu iniciación sexual Y una experiencia Con un abusador Eso también Empezó como a partir De abrir el corazón Tener ganas De ir como más profundo Sí, empezó también Un poco como para Para dar importancia También al trabajo Que uno tiene que hacer Con uno mismo ¿No? O sea Uno no se puede quedar En la queja Permiso Me puse un poco Incómoda Me voy a sentar Ya la estás poniendo Con las preguntas Ya la estás poniendo loca Ya es muy generosa Sos muy amorosa Entonces creo que Que también O sea Uno no se puede quedar En la queja De decir Ay me pasó esto Mi papá era así O Mi iniciación sexual Fue de esta manera Qué horror Y echar la culpa Siempre a tu pasado Sí Como fue muy traumática Me tocó una persona Tremendamente ¿Es una pareja tuya? No, no, no Era alguien que formó Parte de nuestra historia musical Que no quiero ahondar Porque lamentablemente A lo mejor sigue vivo Y no quiero darle publicidad Pero una persona Muy trastornada Muy perversa Y en nuestra casa También viviendo Las cosas que vivíamos Entonces cuando te agarra Una persona así En un momento débil Adolescente Con todo lo que eso implica Colegio de monjas Padres españoles Y entonces uno se revela O sale O hace tonterías Como puede Y bueno Y me tocó Pero por suerte Gracias a la familia Gracias a que Joaquín Intervino Y un amigo también Que era manager También Y lo agarraron Prácticamente del cuello El tan valiente Rubó Y desapareció ¿No? ¿Y cuando te enteraste Vos Joaquín De esto? ¿Cómo? ¿Te dabas cuenta? ¿Lo intuías? ¿Pensabas? No, no, porque Lucía Era chica Tenía 20 años Y no Nos estábamos recién Empezando Claro Y era tanto lo que había Alrededor Que no percibíamos Nada de esto Pero lógicamente Cuando Cuando nos enteramos Este Bueno Se acabó Toda esa historia ¿No? Pero bueno Yo creo que son cosas Que te tocan vivir Y que En este caso Quisimos Contar Que todo lo que reluce No es oro Exacto Que la idea De hacer El mensaje Que es muy bonito Este libro Era contar cosas interesantes La verdad de nuestra vida El porqué Como decía ella De la unión de dos hermanos Este El Tratar de alguna manera De hacer ver A los chicos que empiezan Que Que todos sueñan Y muchos sueñan Con el éxito Y con el éxito No se sueña El éxito es una consecuencia Del esfuerzo Del trabajo Y tal vez hay estas situaciones Donde uno Con coraje y valor Aprende a superarla Aprende a superarla Esa es un poco La idea De por qué hacerlo Si no No lo hubiéramos hecho Nadie hubiera extrañado Un libro Nuestro Bueno Ahora viene otra terapia A ver En un rato Están preparados Hay terapia de choque Cambio de roles En fin Vos cuando bajas la voz Así es que hablaste más triste Ahora hay voz arriba Dicen Yo te saco la ficha Cuando Hacemos Ahora vamos Bien para arriba Va a ser Usted va a ser De su hermano Y usted va a ser De ellos Que impresión Si Ahí está Muy bien A ver como quedas Yo cuando diga Lucía Va a hablar obviamente Lucía Va a hablar Lucía Cuando diga Joaquín Va a hablar Joaquín Vos o yo Claro Cuando vos digas Lucía Hablo yo Claro La voz no No poné la voz Antes de que estás afónica ¿Cómo estás Joaquín? Estoy un poco cansado Estoy hoy Ay si estás siempre cansado Vos me parece Sí No 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 hoy Hoy para abajo Hoy Hoy Mucho huevo de Pascua Tal vez Sí Si lo rompieron mucho Los huevos Ah te rompen los huevos Sí 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 Bien Lucía Bien Siempre arriba alegre Bien Yo siempre Siempre contenta Siempre haciendo quilombo Me encanta Me encanta Me encanta quilombo ¿Qué es lo mejor de Joaquín? Lo mejor ¿Qué es lo mejor de Joaquín? Sí Lo mejor Y mira que es buen tipo Buena persona Elegante Buen mozo Estudioso Profesional No podría parar nunca Decir todo lo bueno que es Y Joaquín ¿Qué es lo mejor de Lucía? Entonces Bueno La verdad que todavía no encontré nada Pero No sí Es buenita Buenita La chica es buenita Es buena Es buena Trabaja Me obedece Hace todo lo que yo le digo Mentira Mentira Sí Hace todo Se calla Sí O sea Es mandón ¿Joaquín es mandón? Eso no Joaquín es mandón Sí Sí Es mandón Y eso que yo soy la mayor ¿Viste? Claro Yo soy la mayor Pero bueno Yo pensé que era al revés Que vos eras más jovencita No, no Yo soy la mayor El nadie lo niega Pero yo soy la mayor ¿Por qué niega eso? Mirá Yo logré que en Wikipedia Mi edad no sea la verdadera Eso te dio Es un triunfo Sí No sé cómo lo hice Pero un día apareció Un usuario Un hermana Que se fijan todos Y se dio cuenta que Me habían sacado unos cuantos añitos Así que Está todo bien Perfecto A la hora de ir de gira ¿Quién rompe más las bolas? Lucía La verdad tengo que reconocer que yo ¿Sí? Ajá Soy tremenda Así que no me gusta acá Que mirá que este sitio Soy muy exigente Soy exigenta Sí ¿Pide cambio de habitación? ¿Pide cosas raras? ¿Joaquín? No, Lucía ¿Sos de pedir cosas? Yo sí Yo soy de pedir cosas No, 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 no Soy normal Soy tranquila Me gusta ir cómoda No, yo no Yo como soy el manager del dúo Y el productor ¿Gana más plata entonces? Sí, yo gano un poco más que ella Sí, sí, sí Pero bueno Como Porque soy empresario Soy como cualquier agencia De trabajo Claro, está bien Es tu trabajo Claro Cobro menos Le facturás Le pasás la factura Cobro menos De lo que las demás cobran Pero Porque tengo la oficina Y tengo los empleados Claro, tenés gastos fijos Gastos fijos Y ella se sube sola y canta Y yo compongo Todo Porque hago los shows Hago el trabajo duro ¿Entendés? Soy productiva de los discos Todo Es verdad Es muy sacrificado Lucía está bien con eso Con que ganes menos plata Y eso ¿El qué? Pero Si ganás menos plata Es verdad Lo que está diciendo Está eliminando Yo gano lo que me corresponde Sí, sí, sí Pero mirá Yo te digo Estoy conforme con eso Porque Porque además Debo reconocer Que él tiene mucho más talento Que yo Así que, viste Pero mirá Yo te voy a animar en algo Vos Te voy a meter ficha Vos cantás mucho más que él Más letra Tenés más letra Él dice ¿Qué soy yo? Dice él Vos te das un dedo Y dice Soy yo Menos mal Que viste Que él compone Así que hace algo Porque si Si tuviera de cantar Lo que canto yo Estaría en el horno ¿Me entendés? ¿Y qué querés que te diga? Es así nomás Es así Es así nomás Mirá Si no hubiera sido ella Joaquín ¿Con quién te hubiera gustado cantar? Eh 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 No Eh Hubiera sido Yo Sí Hubiera sido La verdad O torero Sí, ah, torero De chico quería ser torero Sí Ya venía pintando de chico Un poquito raro Sí Eh O futbolista Sí 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 Exactamente Bien Muy bien Y Lucía ¿Con quién te Te A mí me hubiera gustado Cantar con George Clooney Bien Pero no canta No sé si canta No, me da lo mismo Me da lo mismo Muy bien Muy bien Han pasado el desafío Perfectamente Este aplauso Y ahora tenemos una Tu consulta no molesta ¿Tu consulta? En este caso No molesta Y en este caso es para vos Porque brindamos servicio Y es tu hija Polémico No sé qué pregunta Qué quiere Hay algo que la está inquietando ¿Mi hija? ¿Has hecho una pregunta? Escuchala, a ver Mirá Hola Vero Hola a todos Ahí en el piso Bueno, nada Me veo en una situación Bastante desesperada Con que me ayuden A ver si el top day Mamá tiene alguna solución Tengo que contarlo mamá Disculpame Pero mi mamá Es bastante obsesida Con las Con las perchas Tiene una obsesión Al lugar donde viajemos Es imposible Que salga de algún negocio Sin comprarse Pilas y pilas de perchas Mismo estilo Mismo color Mismo todo Y ya no No, no No tiene solución Me parece Porque lo tiene hace varios años Y a medida que vamos Creciendo con mi primo Es como la joda De la familia Con mi mamá Él no puede parar De comprar perchas Así que nada A ver Vero Si la metés ahí En el Libán A mamá Y le Le encontrás la solución Les mando un beso grande Linda Primero Decir que es bella Es muy bella Alcahueta Pero bella Alcahueta Pero ¿Qué está pasando Con las perchas? No sé ¿Desde cuándo Empieza este síntoma En tu vida? ¿Qué significa la percha? Bueno Muchas cosas Pero ¿Cuándo empezó Este síntoma? ¿Cuándo usted recuerda Que empezó Esa compulsión Que la percha Sea percha ven a mí Percha ven a mí ¿Cuándo? No Porque hay un tipo A mí no me gusta Cuando cuelgan la ropa Y se sale La marquita De la percha Me pone muy mal Muy mal Entonces hay unas perchas Nuevas Que acá no venden Y que cada tanto Sí veo Que son como unas De felpa Muy finitas Que tienen la forma De los hombros Entonces yo Para el bien de la familia De la ropa Traigo perchas Y compro perchas Vamos a ponerle El cuerpo a esto Si me la prestas Un ratito Porque en un esfuerzo De producción Gracias Tenemos el test De la percha Muy bien El test de la percha Este no lo hace Ni Jimmy Fallon No lo hace nadie 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 Esta ya la descarto Esta la descarto Sí Porque es cuando Un bebé Tiene una nena De dos años No sé Esta no sé Para qué carajo Sirve Para acordar Esta quedó Te quedó de chufacha Podés colgar un pañuelo No sé Que podés colgar Esta puede ser Para las cosas Así de Tipo musculosita Para que no se te Patine Perfecto Esta ocupa mucho Lugar en los placares Bien Porque En serio Pones cuatro o cinco Y tenés como una cosa Así ancha Esta me da Un poco de pena La verdad Precaria Sí Sí Estas dos Sí Sí Esta no Esta es la grande Formadora de hombros Vamos a sacarlo Sí Esta también La tiramos a la mierda Bien Así es Terapia Terapia Expulsiva Te vas a tener que quedar con una Sí Ah, ¿me tengo que quedar con una? Sí, de todas estas Vas a tener que elegir una Ah, esta Esa Listo Muy precisa a la hora de elegir Anota, anota Me gusta ¿Quieres conectar con la percha? Hola, hola Hola Bien No, no me... El azar y el destino ¿Vos sos leedora de perchas? Yo Tengo un máster En vez de la borra De perchas Muy bien Como me han hecho percha Primero el destino ha querido que sea una Percha azul Como el duende azul Muy bien Muy bien Muy bien Azul como el mar azul Ponele Ponele Es curva Es curva No Es sólida Ah, es sólida Habla de una mujer muy fuerte Muy sólida Buena madera Oh Supera El trauma Porque viene así a hacer Pero puede sostener A quien lo necesita A partir de ahora Vas a tener consulta La gente va a ir con la percha a tu casa No Mírate Y no solo eso Sirve para varias prendas Viene un pantalón Torre C Viene una tolerita Viene una tanga La puede colgar de acá O sea, es una chica Que se adapta a la situación Exactamente Que puede superar los escollos Y que es buena madera Muy bien Se la puede llevar a su casa Tremendo Tremendo ¿Viste? Te digo, yo realmente nunca Me hubiera imaginado Que alguien podía hablar tanto De una percha Ah, no, te digo Tremendo Es el mejor regalo Que me pueden haber hecho Daños Muy bien ¿Viste? No, no, te digo Y yo creo que Agradezco a la producción Bien Ahí está Agradezco Se la va a llevar Rocío para vos Compañeros que hemos trabajado juntos Ahí está Viene No te hagas el lindo ahora Porque también hay para vos Viene una consulta de tu hijo ¿Ah, sí? Sí Francisco, Joaquín ¿Eh? Uh, a ver Me das uno de esos Y voy a analizar tu barba Aquí pasando una tarde encantadora Con Lucía y con Joaquín La estamos pasando bomba Igualmente ¿Usted está contento? Pensó que lo de su hermana era grave Respecto a la declaración de Rocío Y la percha Vive sorprendiéndome Pero es Es una cosa de niño Frente a lo que va a contar su hijo Ah Wow Wow Un antes y un después Claro que sí Wow El chico Usted, ¿no? El señor que escribe Compone Que tiene todo claro Sí La gente va a conocer la verdad Casi Su hermana ya está gozando Ya era hora, Joaquín Roberto Ya era hora Ya era hora La vida hace Hace la suya Eso Con ustedes la consulta de su hijo A ver lo que dice Hola, Verónica Hola a todos ¿Cómo están? Bueno Quiero compartir una particularidad de mi viejo Que pocos saben Así como uno se compra remeras Se compra Sello, zapatillas Ropa interior Mi viejo también se compra ropa interior Pero la elige Color Rojo Todo lo que se compra De ropa interior Todas las cosas que elige Cárcoles Boxers Todo lo que vos te puedas imaginar Él no elige color Rojo Entonces Acá La anécdota es que Es difícil conseguir Cárcoles y ellos rojos Es muy difícil Tenemos Experiencias de la familia entera Buscando en shopping Días y días A ver dónde se consiguen Porque no solo que los quiera rojos Sino que quiere más Los quiera todos Así que aprovecho Y hago un llamado A la solidaridad Y todo aquel que tenga Busca el soncillo de color rojo Me avisa Lo voy a buscar Y somos todos felices Un beso Un genio, Francisco Revelador Mal Y ahora la prenda Es que te tienes que probar A ver Ahora tenés calzón rojo Sí Tienes calzón rojo Que lo mueve Que lo mueve Así Así Mirá, mirá, mirá Lo amo, lo amo, lo amo Mirá ¿Por qué viene este top? ¿De dónde viene? Claro ¿De una noche navideña? No, no, no ¿Y no sabes lo difícil que es conseguirlo sin que tenga una rayita? Tiene que ser plenamente rojo ¿Y pero por qué? Es un tema como de ¿Viste cuando? Pero una cosa de al mejor de cábala Una mufa Eso Te ojearon Eso, viste que a mí no Yo no tengo cositas acá Ni Usted tiene ahí Yo tengo acá Bien 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 ahí La parte de la defensa Bien Y son Tenés que salir Y hay que lavarlos todos juntos Porque imagínate que si los mezclás con no Te queda rosé O el tambor Claro El color champagne Bien Bien Sí, sí, sí Lucía Yoqueada sabía esto ¿Sabías esto? Sí, porque soy una de las que va a buscar los calzoncillos rojos Por todas las provincias de nuestro país Y el exterior también Y cuando pido calzoncillos rojos me miran como diciendo No, señorita, no existe eso No Sí, siempre tienen alguna franja, alguna rayita No, pero es un tema de cábala De cábala De energía No sos el único Yo también, mi amor ¿En serio? No De verdad Impresionante ¿Viste? Te las daría, pero me da no sé qué Sí, no, la verdad que Por ahí algún sábado a la noche Me costaron un montón conseguir ¿Viste? Están buenas Bueno, chicos Están buenas también Al lado de lo mío es una pelotudez Por eso Por eso, niño Claro Esto es una buena Eso es nada Eso es nada Eso es nada Esto es mucho más importante No, pues te digo que ahora ya Un anexo para la próxima edición Sí, volumen 2 Anexo Eslipeta roja y percha Totalmente Sí, sí Se viene un volumen 2 tremendo Muy bien ¿Alguna vez amenazaste vos con dejarlo a él? Profesionalmente hablando ¿Alguna chiripiota? Mutuamente Sí Mutuamente lo conversamos alguna vez Y ya nos cambió de tema abrupto Sí, no, porque acá es así Hay que amortizar el tiempo Porque vengo Sí, sí, sí Se va agarrando de la percha Es como un objeto ya protector La percha en este momento No, no, no Puedo sin ella Puedo sin ella No, lo hemos conversado a veces Hemos tenido momentos de crisis Porque se mezcla mucho Lo familiar con lo profesional Entonces a veces ¿Quién habla? Mi socio, la socia O el hermano mayor ¿Por qué le estoy hablando? Claro Entonces, bueno Pero situaciones Que hemos superado Otra vez Hemos hecho terapia profesional Con la misma El mismo analista Que hacía Le Luthier Y todo eso Y después, bueno Tratar de entender las diferencias Y respetarlas Me parece muy bien Bueno, porque tenemos aquí Es un casting difícil Ajá Para ver En el caso de Reemplazos ¿No es cierto? Ajá El destino Escoge tú Y veremos ¿Quién podría haber sido En otra vida En otro mundo En un mundo paralelo Una reemplazante tuya Con tu consentimiento Obviamente Ajá Elijo así Sí Sí En vivo Sería un casting en vivo Ah, mira Patricia Sosa ¿Qué tal? Ah, mirá Y sí Como me gustaría De eso se trata Probemos a ver la dupla ¿Se animan a probarla? De no Una vez le dijeron Una amiga mía ¿Quién era la otra? ¿Que me tocaba? Ah, mirá Vale Ahí sí Ha sido más agudo todavía A ver cómo serían A ver ¿Quién es? Soy yo Sí, sí Vos sos vos, negro Vos somos Mira Vos tenés los calzones rojos Es un mono Es un mono Es un mono Vámonos Sí, vos sos vos, querido Soy yo por eso Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti ¡Qué impresionante! Te digo Patricia Divina No Sí, es divina Te digo, a mí me vendría bien Un poquito Seis meses Claro Mira que Mirá que va, va allá Y ve los ovnis Todo, ¿eh? No, no Y además yo hablé con Mediabilla También es brava Es brava Patricia También es brava Bien Y son muy amigas Se juntan cada tanto Tienen como un grupo loco ¿No? Sí, sí Están todas ahora en Córdoba Se fueron Si van a Córdoba Porque mañana Oye, mañana Están fumando cosas raras Yo tenía que ir ahí también Tenía que estar con todas Porque íbamos a ir a un No A un cerro A un cerro A un avistaje A un avistaje Y lo voy a hacer Lo vamos a hacer Bien ¿Viste algo alguna vez? De verdad Vi cosas muy raras Pero no No sé Y ya que está Supongamos que ya está Viendo ovnis Y no puede ¿Cómo podría ser Con este La señora Valeria Lynch? ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Yo es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quieres estar sin ti Bien Impresionante Acabo de terminar Mi amistad con Valeria Pobre Impresionante Te digo No hace nada Vos haces todo Tenés que pedirle Más plata Estoy agotada Mirá Se van cayendo las cosas Después tenemos que pintar El estudio Sí, todo Todo Máscara Hacemos el trapito Cuando nos vamos Ok ¿Hay facturas para pasarse Entre ustedes? ¿Reclamos? Por mi parte no Porque como se me nota Absolutamente todo Se habla en el momento Él es más de callarse Y por ahí te lo dice Al tiempo que lo procesó Y te lo dice Pero Más lenteja Vendría a ser No, no, no Lenteja no Otro carácter Tenés un tiempo de procesar Las cosas que te ocurren Es más diplomático Por ahí Sí La colorada es más compulsiva Sí Ya no soy más colorada ¿Me viste? Así ¿Qué color sería ese? No sé Pero no Un castaño Un castaño clarito Un castaño clarito Un tiñete de un color que exista Ese es el especial Hermano Antonio ¿A la hora del amor Él ha opinado sobre tus parejas? ¿Sobre tus relaciones? No No, no, no No se puede No, no, no No lo hizo Y no No le das lugar Sí Por ahí le pregunto Perdón Si lo habilito Me contesta Y hablamos bien Pero si no, no O sea Y de su vida personal tampoco Si no, calladito está más guapo Calladita la boca Sí Claro La hija está más guapo Bueno Sí Nuestra abuela decía eso Calladito está más guapo Está más guapo Y con Pablo ya hace cuánto que estás Y con dos interrupciones Diez años ya Bien Sí, sí, sí ¿Te gusta mucho? Sí, sí, sí Es una persona Muy Con mucha templanza Muy Mucho sentido del humor Muy trabajador Ahora está armando Otro espectáculo Súper original Y es muy creativo Y nos llevamos muy bien Y nuestras hijas también Se llevan muy bien Así que no, bien Estamos bien Está bueno Y vos, Joaquín, siempre en pareja Yo siempre Siempre casada Siempre con Viviana Siempre Exactamente Una pareja así Sos Sos fogoso Sos Te veo como Entre el calzón rojo No sé por qué me fui a ese lado Pero me fui Mirá Me fui Mirá El calzón rojo Te marca Te indica todo Es tremendo Me marca Me marca Te marca la personalidad Es un placer tenerlos Chicos Muchas gracias Gracias Hay show Hay presentaciones Vamos a Chile Vamos a Panamá Puerto Rico Por acá por Argentina Y bueno El primero de mayo Presentando en la feria del libro En la sala José Hernández El libro Y después firmando Firmándolos en el stand De la editorial Planeta Las chicas sepan Llevan un calzón rojo Exactamente Se va a la firma Está buena Mayo con calzón rojo Gracias Vamos a ver lo que va a hacer los shows ahora Recolectando calzones Este aplauso para los dos Muchas gracias Gracias Bien Presten atención a esta imagen Que vamos a ver ahora Pasó en la